Bueno, aquí volvimos a estar con el maestro Edgar, estamos en el parque, este se llama el parque de la independencia creo, es un parque que queda por el lado de la estación Museo de Oro. Estamos aquí con el maestro Edgar, ya está almorzado, ya habló con un par de personas con las que quería hablar, con las que pudo hablar gracias a nuestro contacto, ahora hablamos de eso. Y pues ahora quiero que su merced nos comparta de su vida y de todo lo que ha sucedido, porque hay mucha gente que me está preguntando qué pasó con él. Me ha dicho, tiene muchas preguntas para usted y ahora mismo las vamos a contestar. Primero que todo quería yo preguntarle, pedirle que me contara un poquito de su historia, de lo que ha hecho. Mi vida, o sea, yo he sido una persona muy bendecida por Dios, siempre he vivido como lo que soy, un hijo de un creyente. Desafortunadamente, hace aproximadamente dos años, me robaron todos mis instrumentos de mi estudio y de grabación, los músicos no me creyeron. Yo puse la denuncia y eran los mismos dueños de la casa, unos bandidos, hasta vicios, vendían ahí mismo. Entonces ellos se dieron cuenta que había puesto la denuncia y me mandaron a pegar, o sea, me dieron dos trillas que me volvían y me matan. Me dijeron que a la tercera ya me mataban. La alcaldía de Bogotá se dio cuenta de mi caso por intermedio de unos músicos, de una orquesta que ellos tienen, son callejero. Me mandaron mi pasaje para que me quiera dirigir la orquesta. Me ofrecieron vivienda, comida y lo que resultara con los bailes. Yo me vine porque es una buena oportunidad, estoy lejos del problema y por lo menos tengo mi vivienda y mi comida. Me hablaron mentira porque yo llegué a un hogar de paso, yo siempre he dicho un hogar de paso es una bendición para una persona que no tiene una profesión. Pero Dios me premió a mí con mi música. Inclusive les dije a ellos que me pusieran a hacer otra cosa, porque ellos decían que yo no necesitaba y no comer y dormir. Pero yo veo que yo necesito muchas cosas, yo fui antojado de los dulces, me fascina poder hablar con mi hermano bastante, mi familia, mi mamá, mi hermana y mi sobrino viven en Medellín. Nos comunicamos muy seguido, entonces quiero volver a todo eso. Pues en este momento estoy dirigiendo junto con mi compañero Roberto Echavarría, otro excelente músico, también habitante de la calle. Estamos dirigiendo, son callejero. Entonces estamos, pues yo estoy muy confiado en Dios. A veces lloro y le digo que no entiendo lo que él está haciendo, que no entiendo lo que Dios está haciendo conmigo, pero sé que lo que va a hacer es perfecto. Él me dice que me va a mandar muy lejos con mi orquesta, como salsero y como un pregonero de la palabra de Dios. Yo soy un conocedor de la palabra de Dios, de 30 años. Yo no sé por qué los músicos del Cali me creyeron cuando ellos vieron el cambio. Disculpe, ¿qué edad tiene usted? En este momento tengo 54 años. Ok, continúa. Un plenero 8 para que me manden cualquier cosa. Ya lo saben. Entonces estoy esperando, pues, una vez pasé, varias veces pasaba por una, es facultad de música, la Luisa Calvo. Y todos los muchachos un día estaban tocando y yo metí las manos por entre unas rejas y le dije al muchacho del piano que me dejara improvisar. Pues él al principio me puso celoso, pero cuando ya empezó a escuchar la vaina, pues resulta que han pasado cosas y parece que hay profesores que me quieren ver. Y a él, todos los muchachos quieren estudiar conmigo. Espero que Dios haga lo que él sabe hacer y aclaró. Bueno, a partir de esas visitas que usted nos ha hecho a nuestra facultad, que le aclaro. La Luisa Calvo es una sede de la Universidad Distrital, pero donde su merced ha congregado con nosotros es en la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. El edificio de la Academia Superior de Artes de Bogotá, la ASAP. Ahí es donde hemos estado y ahí es donde, pues, como ya todos han visto, le grabamos el video haciendo esa genial interpretación de esta canción de Mujer Divina. Usted viene de un linaje de músicos. Y así mismo, usted ha tocado con músicos de todas partes del mundo. Yo quiero que me comente un poquito quién es su familia. Y que también me comente con qué más músicos ha tocado. Que les cuente a la gente que va a ver esta entrevista, su merced y le comparta su trayecto musical. Bueno, creo que como mi especie de historia musical, soy un músico por tradición. El abuelo por parte de mi papá era trompetista. Mi papá era trompetista. Él murió. Fabio Espinosa, Pagolín, un prodigio de la música. No porque era mi papá, sino porque Dios lo premió con ese talento. Bueno, mi hermano, Fabio Espinosa, que es el del puente para allá. Juanchito, Pita Espinosa, ese es mi hermano. Tengo una hermana, una músico también tremenda. Yo capiano, canta, saxofón. Hace muchas cosas. Mi mamá creo que va a cumplir con unos 80 años y todavía toca saxofón. Tengo tres sobrinos que son unos monstruos en la música también. Y bueno, por parte de mi mamá, el abuelo por parte de mi mamá era saxofonista. Mi mamá era saxofonista. Tenía un hermano, o sea, un tío mío saxofonista y otro hermano que ya murió, Ramiro Bucado, trompetista. Entonces yo pienso que si no hubiera salido músico me hubiera mochado la cabeza. Es la parte como tradicional de la música. En cuanto a orquestas, pues, trabajé primero con orquestas de nombre. O sea, voy a nombrar las orquestas de nombre como Grupo Nietzsche, con Guayacán, con el Grupo Clase, con Galé. Tuve la oportunidad de tocar una noche. Ellos fueron a Cali. Inclusive la pareja con que yo vivía, yo le dije, yo voy a tocar con Galé. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, pero si ellos mismos saben que yo voy a tocar con ellos, porque yo sabía que si ellos me ven me dejan tocar. Bueno, después, y muchas orquestas en Cali, la mayoría, Melado de Caña, Marquito Micolta, la orquesta, bueno, Los Diches también. Con casi la mayoría de orquestas de Cali. En Bogotá trabajé con orquestas, había una orquesta de los feos, con los caribes también toqué, con los famaros. En Medellín trabajé mucho tiempo con Fruco. Después, ah, me acuerdo tanto que, como mi papá era tan bueno, pues nos consideraban buenos músicos. A los 13 años fui considerado un músico profesional con la orquesta de los hermanos Martelo, que es como decir una orquesta aquí, la de Lucho de Remú, de los caribes. Acompañé muchos artistas extranjeros, como Héctor Lavó, Celia Cruz, Gavino Pampini, Santiago Cerón. Paquito Guzmán, se me escapa mucho. Henry Fiol, con él sí trabajé como casi 30 años. Inclusive hace poco estuvo en Bogotá. Y una que es representante de la orquesta Son Callejero, que es la orquesta que estoy dirigiendo ahora, Ingrid Morris, creo que es americana o del Deportivo Cali. No sé, el caso es que yo le dije a ella, sé que Henry está aquí, quiero contactarme con él. Y ella, pero, pero, ¿y será que lo reconoce? ¿Será que lo dejan arrimar? Lo único que me puede decir es que no. Pues preciso, cuando él me vio, me reconoció y me acogió muy bien. Inclusive me quedó en mandar un taxofón. Espero que no sea cristiano. Entonces, A ver, se me escapa la... No, bueno, el caso es que, pues Henry me acogió bien. Siempre pasaba por la facultad de música. Pues, Dios hizo lo que tenía que hacer. Toqué con ellos, entonces ahora ellos me están apoyando mucho. Han subido videos, material de trabajo. Hacía 30 años que no trabajaba con orquestas. Porque no trabajo, porque no he puesto a tocar con una orquesta, sino con Henry Fiol. Porque ellos, fuera de que la orquesta le pagaba buena plata, él me reconocía otro dinero aparte. Yo estoy orándole a Dios que sea la voluntad de él. Si, por ver a la gente de orquesta, para tocar lo que siempre he tocado, salsa, los instrumentos que toco. Pero eso sí, llevar mucho el mensaje de la palabra de Dios. Soy conocedor de la palabra de Dios hace 30 años. Yo le digo a Dios que no entiendo lo que él está haciendo, pero sé que es perfecto. Listo. Sí, señor. Bueno, continuando como con una cronología un poquito, pues, organizada de su historia. Yo quiero que me comente, y si un merced nos lo permite, quisiera pedirle que usted compartiera su historia, por la cual nos diga cuál es la razón por la que usted hoy está viviendo en las calles. Por la que después de tanto éxito, que todo el mundo ha visto, por internet y por muchos registros que tiene usted tocando con las mejores orquestas, como ya su merced nos lo mencionó. ¿Qué fue lo que sucedió para que su merced terminara con las calles? O sea, me comenté que me robaron todos mis instrumentos. En Cali nadie me creyó. La alcaldía me mandó a traer, entonces... Me han contado que si comprueban que soy un habitante de la calle y me regalan una casa. Yo no tengo casa. Quiero tener una casa y tener mi familia conmigo. Estoy orando a Dios que me los traiga a todos. Inclusive a mi hermano de México que me los traiga. Porque vamos a hacer una orquesta muy grande aquí. ¿Por qué estoy recoyendo? No consumo droga. Estoy esperando que resulte lo de la casa. ¿Por qué soy un habitante de la calle? Porque me dejaron en la calle. No tengo ni un saxofón. Yo les digo a ellos que si yo tuviera un saxofón, las cosas serían distintas. Porque me podrían buscar en casas de banquetes, en restaurantes. Sí, sí señor. Pero primero que no tengo un instrumento. Y segundo que con la pinta que tengo ahora no me dejan arrimar a ningún lado. Bueno, refiriéndome a lo que su merced dijo para terminar. Lo que me estaba comentando. Usted dice que no consume droga. He recibido mensajes de muchas personas que me comentan, que lo conocen. Y me comentan que en algún momento usted sí tuvo un problema. Yo quiero que me hable de esto. Y que me sea muy sincero, le pido ese favor. ¿En algún momento su merced cayó en la drogadicción? Claro. O sea, yo nunca he negado eso. Cuando estuve con... Con Grupo Nietzsche. Consimilamos mucho bazooko con el maestro Jairo Varela, que es más de descanso. Era un perdido con el bazooko, porque era un irresponsable con mi trabajo. Pero pues la gente me... A pesar de todo me daban trabajo porque sabían que era un buen músico. Pero después de que yo conocí la palabra de Dios, yo no volví a consumir nada. Bueno, soy sincero, cuando recién llegué a Bogotá, pues como venía... Como tan desubicado, tan eso... Una noche me metí a fumar bazooko y marihuana, pero eso me puso súper mal. Entonces, cárcelé otra vez con eso de rabiscos. Dios me habla mucho. Y él me dice que si yo hago eso, entonces no van a ver las bendiciones que tiene para mí. Entiendo, maestro. Entonces, podemos decir que... ¿Usted qué tanto relaciona a su adicción, la que tuvo con las drogas, con su estado de ahora? ¿Han contribuido en algo para que desgraciadamente usted haya caído en... No, 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 yo no. ¿En vivir en la calle? No relaciono nada. O sea, ¿usted le aclara a las personas que usted está en la calle no porque sea un drogadicto? Ah, no, por eso. No porque consuma. Estoy en la calle porque me quitaron todo y entonces me dejaron. Sino porque hubo gente que le robó y lo dejó así como está ahora mismo. Como vimos dueño de la cárcel, unos bandidos, una impresora. Bueno, mucha gente me ha comentado, muchos mensajes me han enviado y me han preguntado y me han dicho. Bueno, el primer paso para poder salvar al maestro Edgar de las calles es que él tenga la iniciativa... que él tenga la intención de dejarse ayudar, que él tenga la intención de salir adelante porque pues obviamente todo el mundo deduce. es por el vicio que tiene, que le pone, ¿no? O sea, yo quiero ayudar, pero no que me encierren. Eso le iba a preguntar. De cierta manera que usted, pues, como que le parecería más conveniente y generoso para usted. Quiero que me comente y que le comente a la gente de qué manera le gustaría ser ayudado, o sea, ¿qué podemos hacer según...? Yo se los he dicho. Usted, sí. Necesito un saxofón y una pieza. A mí no me alquilan directamente una pieza por la pinta que tengo, no. Desconfía, pues, de que no voy a pagar o que me voy a robar o algo. No, Tito. Ok. Primero, que todo el saxofón, porque yo en un saxofón, pues, me rebuscaí de más trabajo. Gracias a mi Dios, no he aguantado hambre. Es más, ahora como más que nunca. Todo el mundo me regala cocina. Pero usted, pues, el señor me iluminó y me compré una flautita de juguete. Y con ella es que, me hago más, más voy a tocar una canción. Al final, al final queremos verlo. Al final, la vida sigue igual. Bueno, maestro. O sea... Me quitaron todo menos mi fe. Sí, señor. Y el buen sentido del humor. Eso es verdad, su mujer tiene un carisma admirable. Yo le lloro a Dios y le agradezco tanto de haberme hecho el músico que yo soy. Sí, señor. Es un músico. Me ha llamado gente que lo conoce. Y me ha llamado gente que me ha propuesto decirle a usted. Y creo que acabo de hablar ahorita con un señor llamado Patricia Guarín. A quien le mandamos un saludo. La... Que es una... Pues es como... La directora de... La directora de la orquesta Melado de Cali. Sí, señor. Según lo que yo entiendo, ella le está proponiendo que usted se vaya para Cali. Sí, ella me está proponiendo. Pero es que yo lo que quiero es que yo llegue a un centro de rehabilitación. Y yo no necesito un centro de rehabilitación. De pronto, una clínica de reposo, sí. Pero el centro de rehabilitación... O sea... Ok. Si usted no necesito un centro de rehabilitación porque no tiene nada... En este día un tipo me... Que le fui a pedir un favor porque me robaron la flauta. Que me regalara para comprarme una flauta. Y me dijo... Se le va a regalar estos cinco mil pesos, pero usted verá y se lo soca. Pues yo le digo, yo no puedo decir que usted es del otro equipo y yo no lo he visto dando... Muy sabio, es verdad. La gente es muy dada a juzgar por la apariencia. Uno tiene que llegar al trasfondo de las cosas que están pasando. Sí, señor. Sí, señor. Tiene razón. Bueno... Quiero... Quiero tocar otro tema. Retomando, pues, lo que Sumersen nos ha comentado de Son Callejero. Conocemos esta orquesta, los hemos visto tocando y tenemos entendido que todos sus integrantes... Son personas que han caído en el infortunio de las drogas, de los excesos... Y que como usted fueron grandes maestros de la música. Mas, sin embargo, hay una cosa... Que personalmente enfatizo porque me parece extraña. Y mucha gente seguramente quiere saber. Yo he leído y me he documentado sobre Son Callejero. Hace poco le hicieron una nota en Testigo Directo. No... 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 ¿Hace cuánto fue? Le quería preguntar eso. Creo que un año, ¿no? Más. La verdad que... No sé. Esto que está pasando me ha hecho como perder la noción del tiempo. A veces no sé ni qué día es. Me doy cuenta que es un domingo porque hay poquita gente en la calle. Bueno, hace más o menos un año. Eh... Ellos me hicieron una entrevista. Yo le oré a Dios si dejaba que la hicieran. Pero, como que recalcaron que era que yo estaba así con la droga. Inclusive alguien me está ayudando para poderlos demandar. Por ejemplo, Héctor Lavó. Todos sabíamos que consumía droga. Pero nadie podía hablar nada de eso mientras él me autorizara. Sí, claro. Yo ni autoricé. Y lo primero que no consumo, entonces que no voy a autorizar nada de eso. Más aún que usted no es consumidor. Bueno, eh... Me llamó la atención escuchando el reportaje de la periodista y mirando el trabajo que hacía ella. Que decía que todos los integrantes vivían en hogares de paso y en hoteles. Pero que usted es el único que aún vive en la calle, ¿sí? Yo quiero preguntarle cuál es la razón por la cual todos los integrantes de la orquesta viven en sitios de albergue donde pueden resguardarse de los cambios climáticos, de cualquier cosa que pueda suceder en la calle. Y usted todavía sigue afuera. Mejor dicho, yo quiero que me comente el trabajo que realiza Son Callejero con usted y con los demás músicos. Y la razón por la cual duerme usted aún en la calle, siendo los demás músicos habitantes ya de hogares de paso y de hoteles. Como les comenté, cuando yo llegué a Bogotá, traído por la alcaldía y la orquesta Son Callejero, yo llegué a un hogar de paso, llama Vía Libro. Inclusive tengo mi carnet donde yo en cualquier momento puedo aparecerme allá y descansar, dormir. Sino que como te digo, hay como muchas reglas. Yo soy bueno para las reglas, pero yo necesito también como beneficios, Bueno, estaba grabando y me entró una llamada. La entrevista pensaba hacerla yo de largo, pero bueno, hay que recortar esa parte en la que... Bueno, ya me estaba comentando que usted tiene la oportunidad de llegar al resguardo Vía Libre cuando quisiera. Con un código en el cual yo puedo llegar a Vía Libre a la hora que yo quiera, a dormir, a comer. Como dije antes, un hogar de paso es una bendición para una persona que tiene una producción. Imaginen, comen como cinco veces, les lavan la ropa, hay televisión, hay juegos. Todos, les dan crema, les dan cepillo, les dan cuchilla de afeitar, de todo. Pero como te digo, hay muchas normas y no hay beneficios para mí. Fuera de eso hay que llegar... Si voy a llegar, tengo que llegar entre las ocho y nueve de la mañana para estarme hasta las tres y cuatro de la tarde. Para mí no justifica ese tiempo por una comida o algo, porque yo con mi flauta y la bendición de Dios, yo en esas cinco o seis horas me puedo hacer treinta, cuarenta, cincuenta mil pesos. Por eso no estoy allá. Pero maestro, yo pues mirando su situación y mirando que usted está durmiendo en la calle, yo pienso que será pertinente que en algún momento del día o en la noche usted pudiera llegar y por lo menos dormir. No, yo duermo bien. Por ejemplo, me levanto como a las cinco de la mañana, salgo por ahí a las seis, voy a Chapinero o por acá por el centro, hay varias cafeterías, restaurantes, donde a esa hora hay bastante movimiento. Entonces me hago mi platica, voy y descanso un rato, voy y salgo a la hora de almuerzo, vuelvo otra vez y reúno algo. Pero en donde descansas hay en el cambuche que tiene en el caño de la 26, ¿verdad? No, 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 ahora estoy entre... eso viene siendo como la Caracas con 24 o algo así. Ah, ok, bien. Por ahí por esos dados. Su merced no duerme nunca ni en el resguardo ni en ningún lugar. No. No le gusta. Me gusta más la calle, me gusta mucho la calle. Bueno... La calle es una buena forma de vida. Lo que pasa es que hay que saber administrar lo que uno se gana en la calle. Bueno, pero pues la idea es que lo que nosotros estamos haciendo, uno de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, es para que precisamente usted salga de la calle. Inicialmente que pueda estar en algún sitio en donde le colaboren, le den ropa, pueda llegar... O sea, yo necesito una pieza, un sacocón y una pieza. Nadie me ha querido colaborar, por eso nombré lo de... lo de Iron, que si trabajo para él como es posible que no me ayude con una puesta en una pieza. Pero su merced me está diciendo que le gusta la calle, en una pieza se sentiría bien. No, es que de todas maneras así consiguiera la pieza, me seguiría rebuscando en la calle, o sea, en la parte de tocar, en restaurantes y cosas así. O sea, usted quiere un lugar nada más en donde llegar a dormir y a bañarse. No, quiero un lugar donde pueda, cuando yo quiera poder llegar y descansar. Porque tenga en cuenta una cosa, Dios tiene algo para usted, y seguramente lo que nosotros estamos haciendo, y lo que Dios quiere para usted es que salga definitivamente de las calles y vuelva a su vida, vuelva a tener los instrumentos que tanto anhela que le robaron, vuelva a tener su estudio, vuelva a tocar. Lógicamente para cuando eso llegue usted no va a estar más en la calle, usted va a tener... No, o sea, no sé si interprete mal, pero sí quiero seguir tocando, como te digo, mi flauta. Como lo hago ahora, pararme afuera en un restaurante, que me va súper bien. Me paro una media hora y son ocho, diez mil pesos, que me lo ganan a todo mundo. Yo le iba a hacer una pregunta, por último. Se me va ahora. ¿Cuándo hay esperanza? Ah bueno, si quiere, mientras yo recuerdo la pregunta, regálenos ahí algo. ¿Qué, qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Gracias! Ahora, ahora al final, ahora al final quiero que nos regale algo más de su repertorio, quiero que nos regale algo más de su repertorio, habló con muchas personas, ¿verdad? Habló con gente, habló con la señora Claudia, perdón, Patricia, discúlpeme, quiero que me diga, ahora quiero hablar con Fabio, si está viendo esto él, que le dio que lo bendiga. Tan pronto terminemos, nos dieron un número, vamos a ir a hablar con él. ¿Qué le dijo la señora Patricia? Es que ya ellos quieren, pues como piensan que estoy metido en la droga, ellos lo que quieren es encerrarme en un centro de rehabilitación, donde yo no puedo salir, no puedo hacer nada. Yo no necesito eso, de pronto sí necesito un centro de reposo, porque han sido unos años duros, me siento agotado, patinado, mal de los nervios, porque a veces de tanto caminar. Yo pienso, no sé, que va a sonar algo y pum, preciso suena algo por allá, entonces eso me pone en los nervios. Ya para terminar, yo quiero decirle que ha habido mucha gente en el país y en el mundo que ha visto ese video que nosotros colgamos en la red, que gracias a Dios se difundió de una manera impresionante. Quiero que usted les diga algo, que usted les diga... Bueno, yo lo que le quiero decir es que si son 50 millones que me han visto, si ponen ya 50 pesos, con eso alcanzamos a comprar un saxofón. Lo que usted necesita... No quiero un saxofón nuevo, necesito cualquier saxofón que, gracias a la bendición de Dios, cualquier saxofón me va a sonar. Sí, señor. Bueno, y pues por qué no, ya para terminar esto aquí con broche de oro, pues dejar... Gracias a todos. Le doy una boleta de estas Le doy una boleta de esta Por ti Ay Dios Santo ¿Y es lo que son los que escucharon este cierto? bueno maestro muchísimas gracias espero que no sean cristianos mucha abladuría y nada de mi saxofón muchísimas gracias y como dice usted como dice para terminar corten